Ella, Mayella, y así inicia el iguanazo en Acapulco, Guerrero, Epa, Tarecua. Más de 250 participantes bailando el iguanazo, Ella, Mayella. De diversas partes de la República Mexicana, de diversas partes, Más de 500 participantes, Ella, Mayella. ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Vamos! 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 participantes bailando, aún solo son de la banda Los Gallardos, termina Ticle, inician Los Gallardos, de Cruz Grande, ¡Vamos! ¡El Iguanazo! Y me están comentando que ya son miles de participantes, se contaban con 500 personas adultas bailando, miren nada más, ¡Ella, Mayella! ¡Ella! ¡Ella! ¡Venga el zapateo, muchachos! ¡Ella! ¡Y está iniciando la banda de Ometepec! ¡De Vilo! ¡La música de viento! ¡El chile frito! ¡Banda a mi tierra! ¡Ella, Mayella! ¡Ella! ¡Ella! ¡Vamos! 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 ¡Qué folclor que algarabía! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Si se pudo! ¡Si se pudo! ¡Si se pudo! ¡Si se pudo! Se rompió el récord! ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos! Para los participantes y los espectadores de diversas partes del Estado de Guerrero y de la República Mexicana, el iguanazo en Acapulco.